¡Suscríbete al canal! Y veinte, el estilo de una gran generación. Autofima Hyundai cuenta con una gran flota de vehículos seminuevos y de ocasión. Autofima Hyundai ha modernizado su taller mecánico donde un gran equipo de profesionales ponen a punto tu vehículo. Si piensas en Hyundai, piensas diferente. ¡Suscríbete al canal! Tenemos todavía la tercera jornada, pero son puntos que ya no vuelven. Y el Elche es cierto que perdió ante una real sociedad, que es equipo europeo, que tiene un gran potencial, pero seguramente es la real sociedad más terrenal de los últimos tiempos, teniendo en cuenta que todavía no ha cogido velocidad de crucero, que no tenía a dos de sus mejores hombres. Uno porque ha sido traspasado, Alexander Isaac, al fútbol inglés, y otro porque está lesionado. En definitiva, la real, que pudo sentenciar en el descanso, al final sufrió porque el Elche tuvo las oportunidades o algunas oportunidades para haber empatado el partido. En definitiva, una situación que en esta semana, de alguna manera, se puede agravar más, porque estamos muy pendientes del cierre de mercado. Y a pesar de que el técnico en la previa del partido frente a la Real, Sedea Francisco, aseguraba que Mojica no saldrá, pero saltó la liebre y la noticia el sábado después del partido, cuando el técnico no podía asegurar lo mismo con Lucas Bollet, que tiene una oferta del Sevilla, y aquí será el tema económico el que definitivamente dicte sentencia. Bollet quiere aprovechar la oportunidad de jugar en un equipo Champions, de doblar su sueldo, y entiende que el Elche también saldría ganando económicamente si lo vende por unos 15 millones de euros. Pero deportivamente, el Elche tendría un roto importante y poco tiempo para reaccionar en un mercado en el que lo que más valen son los delanteros de referencia como él. En fin, el día 1, el jueves, a las 23.59, se cierra el mercado, y ahí estaremos muy pendientes con el programa de Buta Mudingalli en directo esa noche para ese cierre de mercado. Ahora lo que vamos a analizar es lo que pasó en ese partido, los datos que nos deja la jornada, y lo vamos a hacer con nuestro protagonista de hoy, uno de los jugadores que inscribieron su nombre en la historia del Elche Club de Fútbol por varios motivos. Grupo Serrano Automoción patrocina la entrevista. Hay una generación que le ha dado la vuelta a todo. Skoda Fabia. Muévete siempre. Skoda. Simple y clever. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Grupo Serrano Automoción. Pues esta noche nos acompaña uno de los exfutbolistas del Elche Club de Fútbol, que hace ya una década inscribió su nombre en la historia del Elche, ha estado siete temporadas, ha sido capitán, además, bueno, pues ha vivido la mejor etapa con un ascenso de récords, luego vivió la peor, fue una auténtica montaña rusa con el descenso administrativo, llegó a jugar en segunda, primera, segunda B, lo ha vivido todo y además es el defensa en la historia del Elche más goleador. Yo creo que nos necesita muchas más presentaciones. Edu Albacar, buenas noches, ¿cómo estás? Ahora mismo, en un periodo de transición, ¿no?, de impas, recordamos que estuviste en el Valencia, en el cuerpo técnico junto a Pepe Bordalás, y ahora me imagino que esperando, ¿no?, tú vas a seguir con él de momento. Sí, siempre que así lo crea oportuno el míster, pues estaré en su cuerpo técnico. La verdad que lo del año, la temporada pasada fue una experiencia muy bonita, poder trabajar codo con codo con el míster, y estar en un equipo como el Valencia, pues la verdad fue una experiencia muy bonita. Lo de no contar el Valencia este año con vosotros y dar ese giro a Gattuso, ¿ha cambiado en algo la política de Peter Lim, que más bien ha ido limpiando de estrellas a los buenos jugadores del Valencia? Bueno, es un club, yo siempre lo he considerado como un club top de la Liga Española, sí que es verdad que todo lo que le rodea es un poco peculiar, vamos a decirlo así, y bueno, nosotros siempre intentamos trabajar de la manera más profesional posible, pero es difícil que el dueño de un club esté a 14.000 kilómetros y bueno, pues imagino que le llegamos lo que le llegará. No sé los filtros qué pasará, pero bueno, tuvimos bastantes problemas, intentamos trabajar de la mejor manera posible, intentamos hacerlo creo que muy profesional, creo que en líneas generales fue una temporada muy buena, sacamos rendimiento a la plantilla, llegamos a la final de la Copa del Rey y creo que debemos estar contentos con el trabajo que hicimos. Yo creo que sí, pero como tú dices es un club muy atípico, precisamente con el dueño de Singapur. Vamos a hablar del Elche, que para ti, con todo lo que has vivido en esta ciudad, lo que has vivido en este club, me imagino que es un club que siempre llevarás ahí en tu corazoncito y que siempre seguirás cada vez que puedas, ¿no? Un poco la trayectoria. Siempre, aunque no pueda haber, como este fin de semana que no pude ver el partido, siempre de vez en cuando me meto en el móvil, miro minutos y resultados y siempre que juega, pues le echo un vistazo, ¿no? Y me intereso a ver qué es lo que ha hecho. ¿Qué te parece la plantilla que tiene este año el Elche? Pues con los que se han marchado, los que se han quedado, sigue el entrenador, se mantiene la base, se ha reforzado con seis futbolistas, ¿te da la sensación de que ha mejorado, está igual, ha empeorado? Yo creo que ha mejorado un poquito respecto a la temporada pasada. Sí que es verdad que a lo mejor no ayuda mucho los rumores de posibles salidas de jugadores que creo que son muy importantes para Elche y cuanto antes se sepa su continuidad o no, pues creo que será mejor para todos. Creo que ahora mismo el míster tiene su trabajo, evidentemente, pero el oír rumores de que se pueda ir Lucas Bollé o Mojica, pues imagino que no trabajarás tan tranquilo, ¿no? En el momento que se cierre el mercado y se sepa los jugadores que van a estar o no van a estar o los que puedan llegar, pues imagino que el míster trabajará con un poquito más de tranquilidad. Tienes la sensación de que Lucas Bollé finalmente se va a marchar al Sevilla, que ha hecho una primera oferta. Tú has sido jugador, sabéis que los trenes a veces pasan pocas veces por una estación y hay que subirse. ¿Entiendes que ha llegado el momento de Lucas Bollé? ¿Crees que el club lo va a vender, que el jugador va a forzar la salida? ¿Qué sensación te da desde lejos? Bueno, la sensación y por lo que he leído, pues creo que si no leí mal, el jugador pidió salir. Yo como profesional lo que sí que tendría claro es que si quiere salir, que pague la cláusula. O sea, yo creo que Lucas ha sido un jugador muy importante para el Eichel, lo es a día de hoy. Y si alguien quiere contar con el jugador, que mínimo que pague la cláusula. Creo que son 25 millones de euros, si no recuerdo mal. Creo que si alguien está interesado en ese jugador, esa cantidad no es exagerada para pagarla. Y yo como club lo tendría claro, si no paga la cláusula no dejaría salir al jugador. Porque deportivamente sería un daño difícil de reparar en tan poco tiempo, ¿no? El quedarte sin tu jugador franquicia. Sí, Lucas es posiblemente de los mejores jugadores que tenga actualmente el Eichel en plantilla. Y un jugador muy importante que te da muchísimo. Entonces, tener la baja de un jugador tan importante como Lucas, pues como Lucas, es muy importante para el equipo. Entonces, por eso te digo, imagino que la comisión deportiva ya estará mirando otras opciones por si pasa eso. Pero yo lo tendría muy claro. Creo que coincidimos. El que quiera que lo pague y la cláusula son 25 millones de euros. De momento muy lejos de los 10 millones que ha llegado a ofrecer el Sevilla. El otro día el Elche perdió 1-0 o 0-1 contra la Real Sociedad. Lleva un solo punto de 9 en este arranque de temporada. Y lo que le viene por delante ahora con la visita al Villarreal, viene el Athletic, vas a Barcelona. No es precisamente moco de pavo. ¿Es como para ponerse nerviosos, Edu? A ver, cuando miras la clasificación y ves a Leche en la zona baja, pues es normal que la gente se preocupe. Encima, este año es el año del centenario. La gente, la afición, espera que este sea un año más tranquilo que el anterior. Y es normal que surjan esas dudas. Pero yo creo que hay que darle tiempo, hay que darle confianza al míster. Y a partir de ahí ver si los resultados llegan. Ahora, como bien has dicho, los que vienen no son moco de pavo y son rivales muy difíciles, que están en un gran momento, que tienen plantillas impresionantes. Pero estamos en la misma ligada que ellos y hay que ir partido a partido, disputarlo e intentar sacar un buen resultado. Seguramente que los resultados van a llegar. Digamos que todavía es un poco terrenal, no ha cogido velocidad de crucero, venía sin Isaac, que ha sido traspasado al fútbol inglés, sin Oyarzabal, que está lesionado. Quizás, Edu, era un partido para haber igualado fuerzas, para haber intentado sumar algún punto. Sí, quizás sí. Pero bueno, están en primera. Un error, como es el despiste en un momento puntual, en el pase que deja solo a Brais, te puede costar un partido. Y los errores en primera se pagan, se pagan muy caros. Evidentemente, la Real quizás vino en su peor momento, vamos a decirlo así. Porque hay que recordar que la Real, para mí, creo que tiene una de las mejores plantillas de primera y además juegan bien. Pero quizás sí era el mejor momento para recibir a la Real. Pero bueno, hay que pasar página, pensar en el siguiente e intentar sumar de 3 en 3. El Elche juega en Villarreal el próximo domingo. Bueno, en realidad no en Villarreal. Juega en el campo del Levante, en la ciudad de Valencia, donde el Villarreal va a jugar sus partidos hasta que termine la remodelación de su estadio, el de la cerámica. Tú que ahora ya tienes el chip cambiado, ya no piensas como jugador, creo que piensas como entrenador y cuerpo técnico. ¿Qué crees que puede pensar Francisco? ¿Cómo puede preparar ese partido? ¿Puede hacer algún cambio? ¿Cómo mentalizar a los hombres teniendo en cuenta que solo llevas un punto y que ahora viene una serie de partidos muy duros? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que hay que darle normalidad. O sea, seguir trabajando, que seguramente es lo que va a hacer Francisco. Darle normalidad a su trabajo. No autopresionar a los jugadores. La victoria va a llegar, tarde o temprano va a llegar. Que estén tranquilos. Intentar que no entren en ese bucle de que no ganamos, que no ganamos. Yo creo que ahora es un trabajo de gestión que el míster debe hacer con los jugadores para darles esa tranquilidad y estar convencidos de que esa primera victoria va a llegar. Y a partir de ahí seguramente van a venir más. ¿Tú crees que la plantilla del Elche está vacunada para jugar en el alambre? Para estar ahí toda la temporada, como ha estado los últimos años en primera división, salvando la categoría hace dos años sin extremis. El año pasado un poquito más holgado. ¿O que el jugador se atasca y atenaza el verte ahí en la parte baja de la clasificación? No, como bueno, yo creo que son grandes profesionales, saben dónde están, saben cuál es el objetivo y como bien dices, el Elche hace dos años se salvó cuando nadie daba un duro por ello seguramente. El año pasado sí que se salvó un poquito antes, pero bueno, son jugadores que también están acostumbrados a vivir esas situaciones y estoy convencido de que evidentemente van a jugar con un poquito más de presión, pero para ellos son grandes profesionales y seguramente lo van a sacar adelante. ¿El Elche sin Mojica y sin Bolle es menos Elche? Lo digo porque puede haber riesgo de que ambos se marchen. El Elche va a ser siempre el Elche. Aunque no esté ni Duca ni Mojica van a seguir siendo el Elche y el club va a seguir adelante. Evidentemente son dos jugadores importantes de la plantilla, pero yo creo que por encima de los jugadores siempre va a estar el club, en este caso el Elche, y seguramente que si se acaban yendo los dos, pues seguramente traerán o vendrán otros dos. Por cierto, hay polémica con el tema de la fecha siempre de cerrar el mercado, en este caso de verano. Parece poco lógico y un sinsentido el que se cierre el mercado cuando ya se llevan tres jornadas y un jugador pueda vestir dos camisetas o incluso camisetas del rival. ¿No sería más lógico que el mercado se cerrase justo antes, el fin de semana antes de empezar el campeonato? Leí unas declaraciones del míster diciendo que no le parecía bien o normal y tiene toda su lógica. Yo creo que el mercado de fichajes se debería cerrar antes de empezar la liga y que si un jugador acaba en otro equipo una vez empezada la liga es porque hayan pagado su cláusula, que para eso están. Pero sí que no tiene mucho sentido el que el plazo de fichajes se cierre una vez haya empezado la liga. Edu, al final de la temporada donde ves al Elche, ¿ves que puede superar el logro del año pasado? ¿Es decir, mantenerse pero con mayor holgura que el año pasado o va a tocar sufrir hasta el final? Yo creo que estamos un poco acostumbrados en el Elche a sufrir y seguramente sufriremos, como la mayoría de equipos. Pero yo creo que el Elche se va a salvar. Confío que se va a salvar. Y eso espero. Además, es el año del centenario y yo creo que la afición también se merece que vivan un año un poquito más tranquilo y puedan festejar ese centenario. Oye, ¿te llamarán para algún festejo del centenario? Lo digo porque todos los jugadores que han pasado por el Elche en estos 100 años han sido importantes. Pero bueno, tu currículum yo creo que es uno de los importantes. Siete temporadas, dos ascensos, el defensa más goleador en la historia del club. ¿Piensas que vas a formar parte del centenario del Elche? Formar parte voy a formar porque fui jugador del Elche muchos años, capitán y además viví una época muy bonita. Por lo tanto, me siento parte importante de ese club y sobre todo del centenario. Y si me llaman para cualquier cosa y puedo ir, pues evidentemente iré. Aunque de vez en cuando me dejo caer por ahí porque al final es una zona en la que estuve muchos años y me gusta visitar de vez en cuando. ¿Para cuándo te gustaría volar solo, ser primer entrenador? Pues tuve una oferta este verano, lo que pasa que era del extranjero, para dirigir a un equipo. Pero bueno, no me gustaba mucho el proyecto. En verano estuve reunido con Jorge Razo. Estuvimos hablando sobre el filial del Elche. Al final, pues no pudo ser. Pero bueno, sí que tengo en mente el poder entrenar algún día algún equipo siendo primer entrenador. Y bueno, de momento ya te digo que estoy muy contento estando en el cuerpo técnico de José Bordalás. Si vuelve a coger un equipo que seguramente no va a tardar y quiere que siga trabajando con él, evidentemente voy a estar porque estar con él es aprender día a día. Pero no descarto algún día poder coger algún proyecto en solitario y probarlo. ¿El Elche sería un sueño para ti? Sí, siempre. Siempre va a ser una meta el poder entrenar algún día a Leche, evidentemente que es algo que me gustaría. Y ahora pues bueno, hay que seguir aprendiendo de los mejores. En este caso estoy para mí como uno de los mejores entrenadores que tiene la Liga Española actualmente. y el poder estar a su lado es un aprendizaje diario que me va a servir para el día de mañana ser entrenador. Sin duda. Pues Edu, que te deseamos muchísima suerte en un futuro muy cercano. Te vemos muy próximo a ser un competidor, no sé si del Elche, pero seguro que no te falta trabajo. Te damos desde aquí, te mandamos un abrazo muy fuerte. Igualmente Paco, un abrazo. Gracias a Edu Albacar, capitán, exjugador del Elche Club de Fútbol y una de las leyendas. Ha sido nuestro invitado esta noche en A Todo Gol. La entrevista. Espacio patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Siete segundos. El tiempo que necesitas para decidir si algo te gusta o no. Siete, seis, cinco. Cubra Formentor. Por 280 euros al mes con MyRentino. También híbrido enchufable. Tras el partido era momento de escuchar voces de los protagonistas, jugadores y entrenadores en sala de prensa. A ver si me entendéis. Claro que es importante, es muy importante, pero es que es siempre importante ganar. Y da igual quién esté enfrente. Pero es que para mí lo más importante es tener a todos los jugadores, como les tengo en estos momentos, con ganas, no todos preparados. Porque evidentemente algunos todavía, pues, como os dije, tienen mucho margen por muchas cosas, por muchas cosas. Pero lo que yo, en lo que me centro es en intentar tener a todos los que tengo en estos momentos disponibles, que son muchos, buenos, en perfecto estado. Sacar el máximo rendimiento de ellos. Y luego si viene alguien, ya hablaremos de eso. Pero en estos momentos, para mí lo más importante es tener, como tengo a los 25, 26, con los que estoy entrenando todos los días. Bien, o sea, es que no nos va a sorprender Bryce por sus años. También antes en el Celta es un jugador de grandísimo nivel. Lo ha demostrado durante estos últimos años. Entonces se ha adaptado a las mil maravillas a nuestro estilo, a nuestra manera, al club, a la ciudad. La verdad es que estoy súper contento. Ya no como jugador, que es muy bueno, sino como persona, el compromiso que tiene. Hoy no me quedo con su gol, me quedo con su trabajo, con sus ganas de querer, de ayudar a los jóvenes, de seguir creciendo con este equipo, con este club, para darle continuidad a todo esto tan bueno que estamos haciendo en los últimos tres años. La verdad es que no me sorprende. Sí, bueno, yo creo que hasta el gol, hasta el minuto 15, en el desajuste de la línea, en el gol de ellos, el equipo, el plan que teníamos, estábamos siguiéndolo bien, pero ese gol lo hizo dudar y ya a partir de ese momento, bueno, saltamos a destiempo y ellos, lógicamente, con la calidad que tienen y su forma de jugar, bueno, nos han generado muchas ocasiones, entre ellas un penalti que ha fallado y es verdad que en esa media hora quizá podía haber sentenciado el partido. No lo hicieron así, la segunda parte cambiamos, tratamos de jugar un poco, quitándole el espacio a ellos y que nosotros tuvimos la oportunidad de robar y poder salir y, bueno, creo que no ha estado mal, pero sin muchas acciones de gol, cierto que algún tiro de Alex, algún acercamiento, algún centro lateral de Johan, pero sin mucha fluidez. Ellos también, lógicamente, han defendido bien los momentos que nos lo empujábamos y cuando más queríamos nos faltaba fuerza. Esto ha sido también un poco el desenlace de la segunda parte y, bueno, yo creo que al final ellos también, por mérito, sobre todo la primera parte, son merecedores de los tres puntos y hay que reconocerlo así. Ya digo, al final, sobre todo en la segunda parte quizá nos ha faltado esa fuerza que necesitaba el equipo en cuanto a empuje, ¿no?, para generar más ocasiones. Y luego, bueno, nos enfrentamos a un equipo que sabíamos que no iba a quitar el balón, que íbamos a sufrir por momentos, pero ha ido mucho desajuste en la primera parte que quizá nos ha hecho perder la confianza en el plan que teníamos y lo hemos cambiado por eso en el descanso, pero nos ha faltado también con balón. Pero también, es cierto que, claro, corríamos tanto que cuando teníamos balón no teníamos prácticamente líneas de pase y esto ha exigido la segunda parte, que por lo menos, bueno, con balón teníamos que darle más fluidez, tener más pausas, encontrar los espacios que queríamos encontrar, sobre todo por fuera con Johan y con Eli. Y, bueno, ha habido situaciones, pero ya digo que tampoco es suficiente como para haber puesto más en aprieto a la Real. Ya digo, al final, el plan de partido que habíamos preparado en los primeros 15 minutos estaba saliendo, pero nos ha generado muchas dudas. Por supuesto, me he enfadado porque al final, por un gol de un equipo como la Real no nos podemos venir y pasar lo que ha pasado en esa media hora porque nos han superado en todo. Creo que si nosotros tenemos que hacer algo, ser un equipo sufridor y saber los momentos que nos toca sufrir para luego reponernos y tener nuestras acciones siempre a puntuar y a ganar partidos. Y eso no ha pasado en ese momento. La segunda parte, ya digo que hemos cambiado. No he exigido más porque venía exigiendo toda la semana al máximo y lo que sí he dicho es que lo que íbamos a hacer era confiar en el equipo, tener posibilidades para, por lo menos, llegar vivos al final del partido y tener ocasión de sacar algo positivo. Ya digo, no ha sido así. A pesar de hacer cambios ofensivos, metiendo los puntos a través de refrescos, metiendo a los pivotes que nos dieran más dinamismo para tener más balón. Bueno, pues ellos también han manejado bien. Estaba hablando que al final, bueno, pues cada vez que cogían el balón ellos y robaban, tenían situación de peligro en la segunda parte también. Bueno, ya digo que al final son dos jugadores que dan un nivel fantástico y en el caso de Johan, ya dije también ayer que era un jugador que en el que yo entiendo que va a estar aquí con nosotros todo el año. Eso es lo que me trasladan y no hay ninguna noticia al respecto. Con Lucas, bueno, pues algo diferente. Es verdad que Lucas los últimos días, pues el mercado se mueve, se agita y hay equipos, lógicamente, que los buenos jugadores también los quieren con ellos. No sé qué va a pasar, ya digo que de hecho hoy tenían la oportunidad también de jugar porque ya está para ello, pero al final entendíamos que todos tenemos que estar con la cabeza bien puesta aquí. Lucas, sabéis que es un profesional y un tío fantástico, pero esos movimientos que están surgiendo en cuanto a llamadas, están surgiendo y hay que ser realistas. Esto puede pasar, veremos qué pasa de aquí al martes. No sé si es del martes. No, no, el club, como he dicho siempre, pretende quedarse con los mejores jugadores, siempre. Y esto es nuestra intención, pero claro, al final aquí en una negociación hay varias partes y ya digo, yo estaría encantado de que Lucas esté con nosotros hasta final de temporada. El compromiso es del máximo. No quiere decir que porque no haya jugado hoy no lo ve, no se me interprete mis palabras, sino que al final yo entendía que, bueno, pues al final cuando un jugador recibe también, porque es así, creía que era lo mejor, que no saliera de inicio, pero está preparado para jugar, para competir y si está, la semana que viene posiblemente lo haga. La mejor de la media hora de la primera parte, porque al final podemos perder con la Real, porque, bueno, pues tiene jugadores de primer nivel, a pesar de haberse vendido a su mejor jugador y puedes perder, pero la media hora de la primera parte no es negociable para nosotros, porque hemos perdido el rumbo de lo que queríamos hacer por encajar un gol y eso no ha desordenado mucho y han podido sentenciar el partido ahí. El resto, bueno, sin negociar, la segunda parte del equipo por lo menos ha mostrado un poco más de carácter en cuanto a tapar más líneas de pase, a ser más perseguidores, no ha faltado fuerza y muy agradecido a la gente porque se despide el equipo con un aplauso, a pesar de no haber estado bien. Y preocupado, bueno, pues lógicamente un entrenador cuando no gana siempre está preocupado, cuando no gana está preocupado, pero mi misión y mi ocupación va a ser la de trabajar otra vez, como lo he hecho siempre, de preparar la semana que viene como si fuera la última y convencer a los jugadores de que lo vamos a hacer es lo propio para ganar. Yo se pago que al final cuando dice, hostia, va a sacar por el Betis, viene la Real, que es un equipo que va a estar arriba, el Betis que ha ganado sus tres partidos, lleva nueve puntos, bueno, pero es que esto no vale para nada. Vale que si no tienes puntos, al final el jugador, bueno, pues lógicamente no está en su mejor estado y nosotros queremos eso, sacar puntos para que el jugador vaya sacando el mejor nivel de él y bueno, hay que estar jodido. Cuando se pierde hay que estar jodido, llevamos un punto de nueve, el inicio de temporada me da igual, como si es al final. Cuando uno pierde hay que estar jodido, independientemente del rival y de la situación o del momento de temporada que sea. Bueno, Omar tenía ya en esos minutos, había varias situaciones en las que ha tenido que hacer transición y tenía unas molestias en el solio, ya, bueno, pues intentábamos llegar, como he dicho antes, vivo a esos últimos 15 minutos y necesitábamos gente con pierna en ese momento. Tenía la posibilidad de sacar a Josan, que era la intención para que nos diera más profundidad por fuera, pero bueno, Omar ya en este momento ya tampoco podía terminar bien el partido y entendía que era lo mejor porque domingo también nos daba otras cosas. Bueno, al final la sensación no es buena porque queríamos ganar este partido, conseguir la primera victoria. Creo que la Real Sociedad en muchas partes del partido ha sido superior a nosotros y por lo tanto seguramente es una victoria merecida para ellos, pero bueno, también hemos tenido nuestras opciones al menos de empatar, así que bueno, es una lástima no haber conseguido ni siquiera un punto. No hay más que ya pensar en lo que viene, ¿no? Es demasiado temprano, al final sabemos que la liga es muy larga, hemos tenido tres rivales muy duros, el Almería en casa, que la gente puede pensar que teníamos que ganarlos sí o sí, al final es un equipo que demostró que al contraataque pudo hasta ganarnos. Y bueno, al final todos los partidos son muy complicados, lo hemos perdido por la mínima hoy contra la Real Sociedad, una gran Real Sociedad, y bueno, cero preocupación. Ahora ya centrados en preparar bien el partido de Villarreal y tratar de conseguir esa primera victoria, que al final sumando de tres, obviamente, pues mucho mejor. Bueno, al final los lanzadores nos estudian a nosotros, nosotros estudiamos a los lanzadores, pero desconozco si me había tirado alguno panenca en su carrera, creo que no. Pero bueno, ha sido la decisión que he tomado hoy, quedar-me en el medio, igual que una decisión cuando te vas a la izquierda o te vas a la derecha, y he parado el penalti, pero bueno, no ha servido de nada. Al final lo importante era mantener los mismos en el partido en ese momento, que lo hemos conseguido, pero no hemos conseguido sumarlo al final, con lo cual el penalti no sigue para nada. Sí, pero bueno, al final hem tingut partits molt difícils, no estem preocupats, estem ara centrats en preparar el següent partit. Òbviament, ara al vestidor no hi havia ningú alegre, però bueno, així és el futbol, hem tingut alguna opció d'empatar, l'altre dia de guanyar a l'Almeria, i tindríem ara 4 punts i tot es volia diferent. Tenim rivals molt durs, ara per començar la Lliga, però bueno, com bé has dit tu, no és com es comença sinó com s'acaba. El primer any, me'n recordo quan després de pujar, que vam fer un inici fantàstic i després vam patir fins a l'última jornada i ens vam salvar de miracle pràcticament, així que paciència i tranquilitat. Desconocía que Francisco había hablado de ello, ni siquiera que puede salir Lucas, es la primera noticia que tengo. Lucas al final es un jugador muy importante en nuestra plantilla, el año pasado y el anterior, y bueno, al final toda su trayectoria ha demostrado que es un jugador que tiene un futuro fantástico y nos da muchísimo. Y dentro del vestuario es una persona de 10, así que ojalá se pueda quedar. Desconozco si se puede marchar o no, al final esto es un tema del club. Y bueno, nosotros centrados en preparar el Villarreal y ojalá sea con Lucas Boyer en el equipo, claro. Sí, algunos han venido a tomar el sol un poco porque al final hacía un sol increíble, pero se lo agradecemos que hayan aguantado la temperatura que hacía y el sol, y además nos han animado, nos han empujado en fases del partido. Como he dicho en Flash cuando hemos terminado el partido, que al final les agradecemos todo el apoyo que nos han dado. Les pedimos perdón por no haber conseguido otra vez la victoria que queríamos, pero bueno, que sigan animando, que sigan viniendo, porque nos dan mucho, nos dan muchísimo y bueno, es un lujo poder tener el Martínez Valero así y ojalá más lleno aún. Sí, la verdad es una pena, el equipo ha estado unido desde el principio hasta el final, hemos tenido ocasiones claras, hemos podido estar ahí empatando, pero bueno, me quedo con el trabajo del equipo, muy contento porque hemos competido contra un gran rival, un equipo de Europa y nada, muy feliz por el tramo final del partido. Exacto, tenemos muy claro que para ir hacia adelante y seguir creciendo tenemos que remar hacia el mismo lado y el equipo lo tiene claro y vamos a por ello y ahora pensando ya en el siguiente partido. La afición de 10 como siempre, nada, lo sentimos mucho, pero bueno, vamos a intentar cambiar esta situación y pensar ya en el siguiente partido que es fuera de casa y por los tres puntos. Sí, el equipo nos hubiese gustado puntuar y más de local y con nuestro público que siempre nos estuvo apoyando. Lastimosamente no pudimos sumar, pero tenemos que quedarnos con lo positivo que hicimos y también mejorar porque hay cosas por mejorar, pero confiamos plenamente en nuestro trabajo, me refiero al planteamiento que tiene el míster y nosotros pues acatar órdenes de él y aportar todo nuestro fútbol y ser disciplinados en eso, en creer en la propuesta del míster. Sí, nosotros confiamos plenamente en nuestro trabajo, lastimosamente no hemos sumado de a tres, pero el equipo tiene hambre de querer hacer las cosas bien, de puntuar, nos dejamos todo hasta que pite el árbitro y esperamos poder sumar de a tres en la próxima jornada, pero lo importante es que el equipo no ha dejado de creer y tiene mucha armonía tanto dentro como fuera del terreno de juego. No, excelente, esa es la palabra que merece la ciudad, el público que viene y nos apoya, la gente que se ha abonado también, darle las gracias a las personas que vienen con todo ese entusiasmo y que vienen a pasarla bien, separando el resultado pues creo que vienen a pasarla bien, lo han pasado bien, lastimosamente no se suma, pero creo que el compromiso y las ganas ellos también lo valoran mucho y el equipo pues eso creo que nunca lo ha dejado de hacer. Dental Roca es tu clínica de confianza, con tecnología avanzada, especialistas en cada área, cirugía sin dolor, implantes en un día. Dental Roca, nuestro paciente es nuestro mayor valor. Ven a visitarnos. ¿Te cansa tanto tráfico? La gasolina no para de subir. Este verano pásate a las dos ruedas y baja los humos. A partir del 10 de agosto podrás sumarte a la movilidad sostenible. Desde el Ayuntamiento de Elche y FACPIME lanzamos más de 500.000 euros en bonos para la compra de bicicletas, patinetes, bicicletas eléctricas y electrificación de bicicletas. Más información en elchbajaloshumos.es Concejalía de Movilidad Urbana, Ayuntamiento de Elche. El coche de tus sueños está a tu alcance. Masini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Masini Cars, especialistas en Porsche, también Mercedes, BMW, Maserati, Ferrari. El coche que refleja tu personalidad está en Masini Cars. La fábrica de sueños, Avenida de Alicante 109, Elche. Es momento en a todo gol de repasar los números de esta tercera jornada en Primera División. Visco Descans patroquina los números de la jornada. Visco Descans, todo lo que necesitas para tu descanso. Colchones, almohadas, topper viscoelástico, sillones relax, sofás y además el 40% de descuento en alfombras de yute de todas las medidas. Visco Descans, calle Cayosa del Segura, polígono industrial Faima, detrás de Brico de Pod. Pues tres jornadas. Llevamos de Liga en Primera. José Antonio González, buenas noches. Muy buenas noches, Paco. Cuéntanos cómo quedan los números que nos deja esta jornada. Pues últimos partidos ya del mes de agosto. La jornada se abrió con la primera victoria esta temporada del Celta. Lo hizo en Montilivi, 0-1 ante el Girona. En el Villamarín, Betis 1, Osasuna 0. En el Martínez Valero, esa primera derrota esta temporada en casa. Para el Elche, 0-1 ante la Real Sociedad. Rayo Vallecano 0, Mallorca 2, Almería 2, Sevilla 1, Getafe 0, Villarreal 0, Barcelona 4, Valladolid 0 y Español 1, Real Madrid 3. Los partidos que cierran la jornada 3 en Primera División son este Cádiz Athletic y el Valencia Atlético de Madrid. La clasificación queda por tanto. Pues vamos a echarle un vistazo a la clasificación, Paco, al frente de la tabla con 9 puntos, pleno de victorias en este inicio de liga. Real Madrid y Betis, 7, Barcelona y Villarreal. Con 6, Osasuna y la Real Sociedad. 4 puntos para Mallorca, Athletic, Almería, Rayo Vallecano y Celta de Vigo. Con 3 está el Atlético de Madrid, el Girona y el Valencia. Con 1, Sevilla, Español, Elche y ya en zona de descenso Getafe y Valladolid. Y con 0 puntos el Cádiz. Vamos con los partidos para la cuarta jornada. Primer partido, primeros partidos del mes de septiembre. La jornada se abre con el Celta-Cádiz, Mallorca-Girona, Real Madrid-Betis, Real Sociedad Atlético de Madrid, Sevilla-Barcelona, Osasuna-Rayo-Vallecano, Athletic Español. Para el domingo a las 6 y media de la tarde, el Villarreal-Elche. Más partidos, Valencia-Getafe y el que cierra la jornada en Zorrilla, el Valladolid-Almería. Y estas son las puntuaciones en el partido disputado frente a la Real Sociedad. No fue un buen encuentro, Paco. El mejor jugador del Elche en la derrota ante la Real fue el portero, Edgar Badía. Tiene un 7, 6 puntos para Pedro Vigas, 5 Enzo Rocco, 6 Johan Mojica, Pol Lirola con un 5. Un 7 también para el futbolista más ofensivo del encuentro en el bando frangiverde. Álex Collado, 4 Omar Mascarell, 5 Gumbau, Tete Morente 5, 4 para Ponce y Roger Martí. Los jugadores que entraron desde el banquillo, 6 puntos para 4 futbolistas. Peremilla, Guti, Palacios y Lucas Boyay con un 5, Domingo Esquina. Y esta es la clasificación general tras 3 partidos. Al frente de la tabla el portero catalán Edgar Badía con 20 puntos, 19 Johan Mojica. Y con 18 completa el podio Pedro Vigas, 17, 2 futbolistas. Gerard Gumbau y Tete Morente, 16, Peremilla, 15 para Omar Mascarell, Álex Collado y Ezequiel Ponce, 14 Enzo Rocco y Roger Martí. 11 puntos para Paul Lirola, Lucas Boyay, Domingo Esquina y Josan. Con 10 se queda en solitario Elibelton Palacios, 6 para Raúl Guti, 5 para el canterano Alfaro y para Javier Pastore. Y con 4 John Chetaulla. Y la clasificación de goleadores. Pues de momento solo hemos podido celebrar un gol. En la temporada del centenario lo marcó Álex Collado en el empate ante el Almería. De momento es el único goleador en la tabla del Elche. Gracias José Antonio. Gracias Paco. Pues estos han sido los números que nos deja la tercera jornada en Primera División. Viscodescans ha patrocinado los números de la jornada. Viscodescans. Todo lo que necesitas para tu descanso. Colchones, almohadas, topper viscoelástico, sillones relax, sofás y además el 40% de descuento en alfombras de yute de todas las medidas. Viscodescans. Calle Cayosa del Segura. Polígono Industrial Faima. Detrás de Brico de Pot. Bien, pues iba a decir que toda la atención está puesta ya en el partido frente al Villarreal. Que será el domingo, pero no en el Estadio de la Cerámica, que está siendo remodelado. Será el domingo a las 6 y media en el Ciudad de Valencia, el campo del Levante, donde el Villarreal está jugando esta temporada de momento sus partidos como local. Pero no. Toda la atención esta semana va a estar puesta hasta el jueves a las 23.59 en el mercado de fichajes. Porque el jueves a las 23.59 se cierra ese mercado. Nosotros vamos a estar muy pendientes durante toda la semana en todos nuestros programas de radio, en Teleelch, en Radiomarca, de televisión, aquí en Teleelch, en nuestra web. Y, por supuesto, también estaremos en las últimas horas de mercado, a partir de las 10 y cuarto de la noche, el próximo jueves, con el programa Debuta Mudin Galli, para estar pendientes de los movimientos de esas últimas horas en el mercado de verano. Y habrá que estar pendiente por si se produce la salida más que probable de Lucas Bollet. Si llega algún refuerzo, si sale Lucas Bollet, tendrá que firmarse de urgencia un delantero. Ojalá al final no salga. Un defensa central es importante para terminar de apuntalar la defensa. Veremos si hay alguna otra posibilidad. Estaremos muy pendientes, como digo, durante toda la semana. Como siempre ha sido un placer compartir con todos vosotros este tiempo de A Todo Gol. Que paséis una feliz semana. Buenas noches. Patrocinado por Autofima, concesionario oficial Hyundai en Elche. Autofima Hyundai arranca para ti los motores de sus nuevos modelos. Conan, disfruta de lo último en conducción híbrida y eléctrica. Hyundai Tucson, rompiendo moldes. Y 30, seguridad, conectividad y eficiencia. Y 20, el estilo de una gran generación. Autofima Hyundai cuenta con una gran flota de vehículos seminuevos y de ocasión. Autofima Hyundai ha modernizado su taller mecánico, donde un gran equipo de profesionales ponen a punto tu vehículo. Si piensas en Hyundai, piensas diferente.